¡Hola Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer un dibujo sorpresa. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Voy a empezar doblando el papel primero la mitad, después tomamos la parte de abajo, doblamos, le damos la vuelta, vamos a doblar una vez más, abrimos y le damos la vuelta. Ahora sí, vamos a dibujar aquí. Muy bien pequeños artistas, hoy vamos a comenzar este dibujo sorpresa y vamos a comenzar con el tubo de donde va a salir Mario. Le vamos a dar vuelta al papel y vamos a empezar aquí a hacer primero un rectángulo y asegúrate de no cruzar el doblez, así que la línea de arriba va a pasar justo por debajo. Y ahora vamos a dejar un pequeño espacio y vamos a hacer un cuadrado. Si ustedes quieren pueden utilizar una regla para hacer esta parte, yo lo estoy haciendo a mano y podrían hacer también que el tubo toque hasta el final del papel. Ahora vamos a hacer a Mario que está saliendo de aquí. En esta esquina va a salir su zapato, vamos a hacer una línea que sube y hace una pequeña curva y de este lado va a estar su puño saliendo, así que vamos a hacer una curva. Ok, voy a seguir de este lado haciendo una curva más y luego otra. Aquí adentro le vamos a poner dos pequeñas gotas negras para las marcas de su guante. Ahora aquí encima le vamos a hacer una letra U de cabeza. Ok, y está un poco de lado. Del otro lado voy a hacer una línea que baja, esta es la suela del zapato y vamos a hacer una pequeña curva aquí encima para el zapato. Ahora fíjate bien, vamos a hacer la línea de la boca que se extiende y ahora voy a hacer una curva para la pancita que va a dejar un espacio aquí y vamos hacia arriba y paramos aquí. Ok, solo pasé un poco la línea del zapato. Ahora vamos a hacer la línea de la carita y vamos a ir desde la pancita hasta el cuerpo. Ok, aquí voy a conectar mi línea un poquito. Encima de esta línea vamos a hacer el bigote. Voy a hacer tres curvas. Vamos a empezar aquí. Una, dos, tres. Y encima de esta vamos a hacer primero una curva y ahora voy a hacer la nariz. La nariz es como una letra C grande y aquí me voy a detener. No cierra. Debajo del bigote, si aún tienes espacio, vamos a hacer una letra U y una curva para la lengua. Del otro lado voy a hacer la oreja y vamos a hacer una curva. Adentro vamos a hacer una letra C. Ok, ahora vamos a hacer por arriba de la nariz una pequeña línea corta y aquí junto a la oreja voy a hacer una línea que sube en diagonal y nos va a caber aquí un poco de cabello así. Ahora sí podemos unir esta línea con el cabello y vamos a ir hacia abajo haciendo una curva. Y vamos ahora a hacer una línea que sale de aquí y voy a ir hacia arriba, paso por encima y se conecta con la nariz y aquí voy a extender esta línea hacia la izquierda. Vamos a ponerle sus ojitos haciendo un pequeño óvalo aquí encima, es como la mitad del ojo y vamos a hacerle otro óvalo más aquí. Vamos a terminar ahora su gorra y vamos a ir arriba y de este lado por encima de la oreja hacemos una curva. Ahora vamos a bajar de aquí y vamos a pasar esta curva así. Aquí arriba le voy a poner un medio círculo para la letra M que lleva y esa la vamos a hacer hasta el final. Vamos a terminar su overall por aquí abajo le vamos a poner un cuadrado y vamos a poner un medio círculo aquí y un círculo aquí en medio para el botón. Por último vamos a marcar dónde va su overall y voy a hacer aquí como una curva que va del brazo al puño. Para terminar este personaje vamos a hacer el otro puño que se asoma por aquí y voy a hacer primero una curva corta y después voy a ir hacia adentro un poco y una curva más hacia arriba. Y aquí voy a hacer una y dos. ¿Ok? Y el último va a ser aquí una línea en esta parte. Ahora sí ya tenemos el personaje casi terminado vamos a abrir el papel y vamos a empezar de este lado cruzando el doblez y voy a terminar el puño haciendo una curva que se conecta aquí. Vamos a hacer el zapato haciendo una línea otra línea que baja y ahora voy a hacer una curva que se conecta hasta el otro lado y aquí abajo le vamos a poner la suela del zapato. Ahora voy a terminar la pancita cruzando el doblez y hace curva hasta el zapato. Y aquí esta cruzando el doblez se conecta con la pancita cruzando el doblez se conecta con el zapato. Muy bien ahora vamos a seguir con la planta carnívora. Esta planta carnívora sale del tubo y voy a empezar haciendo una dos líneas. De aquí salen las hojas que va haciendo una curva y regresamos con letras U y una línea adentro. Igual aquí una curva, letras U y una línea adentro. Ahora fíjate bien vamos a hacer una gran letra U aquí que va a cruzar el doblez un poco así que cruzo el doblez, hago una gran letra U y cruzo el doblez una vez más. Ahora vamos a hacer una curva que va a parecer como una gran letra U y se va a ver así. Vamos a ir hacia adentro y regresa. Ahora vamos a hacer la parte abierta de la curva y vamos a ir haciendo aquí una curva, baja, me voy a detener en el centro y de este lado voy a ir por fuera, vamos a hacer una curva y baja hasta el doblez y si te fijas aquí se cruzan estas. Aquí la voy a conectar y de aquí va a subir como una línea doble así que vamos a ir hacia arriba. Sobre esta línea voy a poner tres dientes, vamos a hacer aquí dos triángulos más o menos grandes y vamos a hacer aquí uno pequeño. Y de este lado nos van a caber dos, aquí vamos a hacer uno y dos. Y listo terminamos este personaje que es Mario Bros que se lo va a comer la planta. Vamos a ver cómo queda cuando cerramos y así se ve cuando abrimos. Espero que te haya gustado esta lección y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeños artistas, ya terminamos. Así es como me quedó mi dibujo de Mario. Aquí utilicé los colores del personaje. Recuerda que tú puedes agregar algo en el fondo o poner algún texto. Ahora sí vamos a ver cómo queda cuando abrimos. Y aquí está esta planta que se quiere comer a Mario. Espero que tú hayas visto ya la película. A mí me encantó esta película y que puedas divertirte con este dibujo sorpresa. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!